Estar cerca de ti no está fácil Siento que mezclé las palas con escase No le quito el ojo como un paparazzi Cuando me en el culo flora así Entre diversas y las carteras Gucci Baby, yo también sé cómo regal tú, sí Ninguna aquí tiene tus ojos bellos Se ríe, se me acerca por el cuello Y me dice que ya no le importa nada Que el amor solo son cuentos dejados Dice que ya no soy nada nuevo Pero esta noche acepta jugar en mis huevos Con ella se me dio, ya no me quité Y ya tampoco se me quitó Conmigo quiere quedarse hasta que salga el sol Se echó agua por encima porque hace calor Su boca me está mirando La baby y yo estamos vacilando Dime qué por tu mente está pasando Aprovecha que la noche está empezando Yeah, y yo estamos vacilando Y en una jodía no está navegando Mi mano a lo prohibido está llegando De nuevo te imaginé Dijo que no me enchulé Y yo me enchulé Dice que ya no le importa nada El amor solo son cuentos dejados Dice que ya no soy nada nuevo Pero esta noche acepta jugar en mis huevos Y yo me enchuf, que ya no soy nada Y yo me enchuf, que ya no soy nada nuevo You are a girl, what do you say? You are a girl, what do you say?